Según me dicen, el viernes es cuando ya van a decidir. Exactamente. La mercadoteca, una de las empresas, imagínate el grupo caliente, no sé qué. Todo lo que puedes hacer, además, súmale 15 años de Dorados de Sinaloa. Sí. ¿No? Que se habían nombrado algunos nombres importantes, con este lo cubrirías totalmente. Claro. Que por ahí había sonado que igual y traían a Pep, nada más a dar la vuelta o algo así. Imagínate, ¿qué vendría Maradona? A dirigir. A dirigir, ok. A entrenar. Quita todo lo que dijiste que es correcto, perfecto y si estuviese en ese lugar, no sé si yo no lo haría, pero de verdad, es poco ser. ¿Qué? ¿Qué venga a dirigir? ¿Por qué? No, por el amor de Dios. A ver, por el amor de Dios. No, por el amor de Dios. Dirigió una Copa del Mundo. Sí, pero es Maradona el líder. ¿Y qué tiene? No, no, no. A ver, ¿qué vamos a juzgar acá? No, pero es que no. ¿Qué vamos a juzgar? ¿A la persona o al Maradona entrenador? No, al Maradona entrenador. Yo creo que sí sea. Al Maradona entrenador que estoy hablando. Nos han mostrado un Maradona que no está bien personalmente en estos momentos, que tiene algún problema, ya sea con alcohol o con algo peor, ¿no? Que sí lo ves y que lo exhiben una tras otra, tras otra desde la Copa del Mundo. Eso es una enfermedad. Y como técnico, ¿cuál es el análisis que podemos hacer? Eso es una enfermedad. Exacto, pero si estás enfermo, ¿cómo vas a traer a un técnico o a una persona que está enferma para que se haga cargo de tu equipo? A ver, y te pongo el ejemplo, Hugo. Y Nekaxa, guardando proporción, insisto, Nekaxa no le dio la oportunidad al Gullit Peña. Pero se lo metieron a una clínica. A Maradona no lo van a meter, no lo van a engranjar. Al Gullit sí lo metieron a una clínica hasta que se recuperara, se supone. Pero independientemente independientemente de las adicciones que tenga, yo tengo entendido que también tiene serias restricciones en cuanto a consumir lo que sea, alcohol o no sé, porque tiene esa limitante. Ok, ya hablamos de todo eso. A mí eso no me preocupa mucho. Pero como técnico, ¿qué podemos decir de Maradona como técnico? Que es motivador, ¿no? No lo sé, pero dirigió una Copa del Mundo. Que estuvo cerca de dejar a la Argentina fuera de la Copa. Y después de eso, Luis, no pasó nada, o sea, no hizo nada. Y dirigió una Copa del Mundo porque, bueno, habrá tenido los méritos para hacerlo en ese momento. Sí, no ha ganado nada, yo lo entiendo. No desentonó. Y de panzazo literal, como lo festejó, ¿eh? De panzazo literal. No desentonó en esa Copa del Mundo. Sin embargo, me parece... Yo buscaría el personaje que viene. O sea, imagínate. A mí me parece que viene un conflicto en puerta más que una solución. Pero sí tienes que analizar todo el paquete. Ah, claro. Ya se analizó lo personal, ya se analizó como técnico. Igual y dura dos semanas, ¿no? Si se da y se vuelve loco y se va. Es más, Luis, te lo firmo. Pero esas dos semanas, Luis, va a ser un boom mediático para Dorados. O sería, ¿no? No, si lo consienten, dura el tiempo que quieras, ¿eh? ¿Dónde pondrían los dueños a Dorados? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En la palestra, no solo de México, mundial. Mundial, mundial. Así es, de Dorados. Los dueños de Dorados. Este torneo para Dorados. No vendrían a cubrir de Argentina. Vendrían, permanentemente tendrían a alguien ahí. Sí, sí, sí. Por ser Maradona. Sí, claro y probable. Pero ¿estás de acuerdo que este torneo para Dorados prácticamente está perdido? Con acento argentino, por si quieres. Híjole. Pero ya no tiene acento argentino. No, pero lo puede hacer. Hace unos minutos lo vi que... Ahorita se le salió. Sí, cuando habla de Maradona, de la selección, se le sale. Porque tú me lo pediste y te estimó mucho. Y bueno, se te sale, Hugo. Por favor, por favor. A Maradona le hice yo. Le hice a Maradona. Yo entiendo todas esas... Para mí no sería algún acierto, honestamente lo digo. En lo comercial sí podría ser. Pero igual ya hace caminar un equipo. Pero este torneo está prácticamente muerto para Dorados. Pero yo te digo una cosa. Tres puntos. Sí. Que te quedan cinco o seis partidos en el ascenso. Pero ahí están en la Copa y a veces estos equipos en la Copa... Sí, pero son seis partidos los que quedan, ¿no? Me parece. Porque son... Hay que recordar que son 15... Exactamente. Se acaba en noviembre el torneo. Entonces, pues ya se fue la mitad del torneo. Más de la mitad del torneo en el ascenso. Ahora, como decía, logran que se vuelva a hablar de Dorados. Hoy yo venía... El camino acá venía escuchando... En Radio Fórmula, lo voy a decir, Cayo y Hueso, un programa... Ah, ¿no estabas escuchando el programa de Hugo? No, no, porque era más tarde. Era más tarde. Cayo y Hueso. Y estaban hablando de Dorados y de Maradona. Porque no maneja la radio de donde venía. Entonces, a eso me refiero. Que como estrategia de marketing ya se está hablando. No solo los programas de fútbol. Va más allá de eso. El simple hecho que se menciona a Maradona a venir a dirigir a Dorados. De acuerdo, la directiva de Dorados ya logró el objetivo. Paso uno. Ya, de entrada, ya lo logró. Si en redes sociales ya se están poniendo muchísimos memes. Ya se están imaginando las fiestas. Ya se están imaginando todo lo que sucede allá. La situación de Maradona es... Ponle tú que hágase caminar. Creo que tú dijiste que haga caminar. Ya se estamos preparando el lugar de bienvenida. Ponle tú que haga caminar al equipo. Es que ese es el problema. ¿Qué? No, ¿por qué ir a comer camarones y pelarlos? Ah, no, no, por eso, pero justamente... No, se va a encantar. Se va a quedar encantado Maradona con Culiacán y con Sinaloa. Pero ponle tú que haga caminar al equipo. Creo que tú dijiste si hace caminar al equipo. Ponle que lo haga caminar. ¿Cuándo te lo deja botado? Esa es la pregunta. Ese es el problema de Maradona. Maradona se despierta un jueves feliz y el viernes se despierta con algún inconveniente y se va y te deja botado todo. El tener a genios en un lugar asumes un riesgo. Porque es un genio. No dirigiendo, pero como... Es un genio. Es un personaje que hace lo que quieras. La vez que vino al homenaje de Carlos Hermosillo, que no salía y que se repartió por la pizza. Y el ruso Brailovsky lo tuvo que traer, no sé de qué club de golf del Estado de México, en helicóptero. O de cerca de Cuernavaca. O de Cuernavaca y que estaba jugando. Que tuvo que esperar. Se le antojó a la medianoche. Esos son genios, pueden ser. Pero así son. Y son criticables. Se le ocurrió ir al... Al golf, ¿no? ¿Eh? Al golf. Al golf. Pero oiga, son las 11 de la noche. No sé. Y juntaron los autos para iluminarlo. Esos son los genios. Tristemente, esos son los genios. Por eso. O sea, de verdad, una directiva seria, sinceramente, ¿traería Maradona? A mí me parece que no. Yo he conocido directivas que se jactan de serias y que traen a Gustavo Costas, por ponerte un ejemplo. O que están pensando en hoyos. Bueno, pero... No, te pongo un ejemplo. O que están pensando en Lidio. Eso está más pegado a la... Y es la directiva del Atlas. Eso está más pegado a la realidad. O que han traído jugadores que... A una realidad deportiva, Luis. A una realidad deportiva de México. Traer a hoyos, por Dios, Hugo. Bueno, no. ¿Qué conoces de México? Está más pegado a una realidad deportiva. No, no. Yo no digo que sea correcto. No, no, no. ¿Por qué está más pegado? O sea, ellos no son serios. No, no, no. ¿Qué conoce hoyos del fútbol mexicano? No, bueno, Juvenal Olmo tampoco y ya está. Y nada más, para terminar, no te permito que dudes de la seriedad de la directiva de Dorados. No te lo permito. No, no, no te lo permito. Para mí con una situación así... Aunque nos hayan dejado como novia de pueblo, no te lo permito. A mí se me haría poco serio, nada más. Por ahora sí está la llave.